Si yo hago esta por parte, al final me queda una integrada de la misma dificultad que tiene el principio. Está haciendo el vaina, está haciendo el tonto. Bueno, voy a hacerla otra vez. Voy a hacer la parte que me ha quedado, como siempre, a ver a dónde llego. Y yo digo, ¡uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Me queda una cosa así. ¿Vale? y ahora cuando yo lo esté integral me queda u por v menos la integral de v diferencial de u y digo ¡pollas! ¡pollas! ¿no ve que tiene lo mismo aquí que al principio? ¡shhh! ¡de verdad! ¡shhh! y yo que tengo aquí lo mismo que tenía al principio y dice ¿se me va? ¡no! ¡no se me va! ya ve que escribí como la escribió a mi Paco Medina me puso en vez de poner la integral poné a por ejemplo todo el mundo ¡a! ¡a va a poner Paco! ¡a! ¿y por qué a? y yo ¿y por qué no? y nos dijo Paco Dijo Paco Dijo Paco Pues no veis que el menos A pasa aquí sumando Y queda dos A Chiquillo Y todo el mundo Aaaaa Bueno Todo el mundo Yo y algunos Más que se enteran Al menos de los demás Se enteran Bueno Yo Yo dije A yo cuando digo Todo el mundo Digo que yo lo hice Pero La gente Tu sabes Os habéis enterado O no Y yo Si si Y yo claro Yo cuando yo me enteraba Creía que todo el mundo Se había enterado Mentira